Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy vamos a revisar el nuevo evento gratuito que saldrá en el parche 8.8. Recuerden que este parche estará disponible el 24 de agosto. Este evento corresponde a Bacanal y será la típica ruleta de Smite con recompensas gratuitas. Así que rápidamente vamos a repasar cada una de las recompensas. La primera será Aguas Agitadas, que será una pantalla de carga. Obviamente haciendo alusión a Karibdis. El segundo día vamos a poder conseguir un potenciador de paquetes de voz. Lo más importante llegará el día número 3, donde vamos a tener 200 gemas gratis. Así que chicos, les recomiendo muchísimo que este día número 3 lo agenden en algún lugar porque serán 200 gemas gratuitas. La siguiente recompensa que tendremos será un avatar de Susano, que este es uno de los conceptos de los fans. El día número 5 tendremos la estampa de salto de Aracne. Pasando al día número 6 tendremos un muy bonito emoticón global con la skin de Hechizada de Chonga. Día número 7 vamos a sumar un potenciador de puntos de batalla. Día número 8 sumaremos otro potenciador más, pero en este caso será de aspecto. Día número 9 tendremos la pantalla de carga de este evento, llamado Bacanal. Día número 10 tendremos un potenciador de adoradores. Día número 11 sumaremos otro avatar bastante bonito de la skin Fuego Gélido de Ur. Siguiendo con esta ruleta, en el día número 12 nos va a corresponder otra estampa de salto, en este caso de Medusa. Día número 13 sumaremos otro emoticón global de Kali Pixel. Otro muy interesante emoticón global. Y finalizando esta ruleta tendremos otra vez un paquete de voz y el potenciador de adoradores. Como ven chicos, son la verdad que muy buenas recompensas. Como les digo, todas son gratuitas. Y lo importante a tener en cuenta es que si ustedes reclaman 6 recompensas, podrán desbloquear de una forma gratuita la skin retro de Baco. Su forma antigua, ya que como saben, respecto a un remodel visual, fue actualizado lo que sería su aspecto dentro del juego. Así que si extrañan la versión antigua de Baco, van a poder obtenerla gratis con este evento. Así que chicos, los días importantes serán cuando tenemos estas 200 gemas y obviamente tratar de reclamar 6 recompensas para obtener una skin gratuita. Un evento gratuito para que todos disfrutemos. Muy atentos a partir del 24 de agosto. Ahora mismo ya estoy preparando la explicación completa de la odisea para que también estén al tanto de la odisea. Y obviamente que es lo que más les conviene. Así que chicos, esperen al siguiente video para saber mucho más de la odisea. Nos vemos en el próximo video.